Bueno vosotros chuales, soy Kyu y aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo ante Gortails y en la episodio anterior nos quedamos justo haciendo esta batalla de aquí y ahora chicos lo que vamos a hacer va a ser bajar aquí, subir, hacer estas y ya vamos a Strong Cap tenemos comida, tenemos oro, así que no hay problemas vale, he dicho esto, tendría que haber mirado algo pero no sé en qué momento no sé en qué momento se me va a... ¿y esto? ¿y esto? joder, pues me gustaba tener ahí el minimapa la verdad bueno el caso, no sé en qué momento se me va a unir, sé que hay algunos que... porque en la otra partida también he conseguido de estos pero no se me unen nunca se me piran en mitad de la noche, entonces... o sea, en mitad de la noche, después de un descanso se piran no sé qué tengo que hacer para que se unan no sé siquiera si se pueden llegar a unir tengo que hacer... la guardia de los bandidos, vale es una cosa que está por aquí vale tenemos lobos que me interesa más ahora mismo matar, la verdad me interesa más matarles que conseguir el alfa es este, ¿no? vale vamos a matar al alfa y vamos a... a esperar que se quieran marchar y ya está conseguimos un poco de comida tampoco... bueno, es que realmente tampoco necesito comida entonces... igual pillar un par de lobos... a este lo capturamos luego pillar un par de lobos no es mala idea realmente porque tenemos la pasiva esta de la manada entonces necesitamos tener tres lobos así que oye perfecto perfecto pues mira, vamos a venir aquí capturamos el primero y venimos aquí ahora se va a atacar aquí bueno, me da igual capturamos estos dos y matamos a los otros dos y ya está o sea, a los otros y ya está ahí está lo capturamos con este si si, venta aquí vale, perfecto este ya le capturamos y este más de lo mismo este perfectísimo está vale pues no fuck bueno, este se muere bueno, capturamos al alfa se me había olvidado que ya no aquí no controla aquí no controla los estos capturamos al alfa que está pues para capturarse la verdad vamos a tocarme los cojones eh 83% ahora sí vale vale el alfa está también vamos a hacer una cosita vale vale pues ya estaría solo queda este así que bueno hemos capturado dos lobos y una alfa sí hemos capturado tres ¿qué ponía aquí? ¿qué uso ahora es atormentador? vale vale pues mira vamos a subir aquí ¿veis esto? eh si hay al menos tres lobos en la tropa el alfa vale aumenta el crítico lo mismo y lo mismo vale perfecto continuamos a ver realmente abajó bastante la comida tener animales la verdad es que es un sí pero consumen bastante comida a ver un momento chicos bueno vamos a ver No, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 I don't want to die here. Gracias. Might she be looking for- ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!